Pues la exposición de Hitchcock, que está dedicada al director de cine, evidentemente, desarrolla tanto aspectos biográficos como temáticos. La parte de los cinco capítulos que se compone en la exposición, la primera es la biografía, y es el capítulo más breve, porque la biografía de Hitchcock fue, no plana, pero algo cercano. Bueno, tuvo siempre muy pocos elementos diferenciados, su viaje de Gran Bretaña a Estados Unidos en el año 39, pero siempre estuvo con la misma mujer, tuvo una hija, vivió en Hollywood durante 35 o 40 años en la misma casa, con lo cual se puede concluir que realmente sus películas fueron su vida, además la devoción y el cuidado con el que las manejaba lo demuestran. De los otros cuatro capítulos, dos son temáticos y dos son informales. El segundo está dedicado a cómo construyó sus películas, cómo fue poco a poco creando un lenguaje propio, que le daría un poco la impronta de autoría, que era un poco lo que él también, en parte, pretendió hacer, y que lo fue construyendo desde el inicio. Él tiene 55 películas, hechas en 50 años, y realmente, aunque hay diferencias, por supuesto, pero básicamente las películas de Hitchcock, desde el inicio mudo hasta el final, son muy parecidas, es decir, sí que son películas de él. Es verdad que luego la introducción del sonido y, sobre todo, de los diálogos, propició diferencias, pero él tuvo muy claros al principio que quería hacer un lenguaje eminentemente visual y un lenguaje muy emocional, con el cual el espectador empatizara. Aquí, en San Sebastián, a diferencia de lo que hubo en Madrid, hay algunas innovaciones, hay una serie de obras que acentúan también otro de los rasgos fundamentales, que fue su vínculo con las vanguardias cinematográficas de los años 20, de la época muda. Él tenía muy claro que no quería hacer películas vanguardistas, porque quería hacer películas que fueran muy comerciales, porque necesitaba dinero y él sabía que ese dinero era a cambio de esa característica, pero sí es verdad que, para ciertos momentos concretos, se apropió del lenguaje de la vanguardia. Y aquí hay ejemplos de dos o tres películas que no estuvieron, insisto, en la exposición de la Fundación Telefónica. El tercer capítulo está dedicado a la relación entre hombres y mujeres. Evidentemente, es una relación que, bueno, muchas de sus películas son la relación entre dos adultos, relaciones sentimentales, eróticas, de tensión, etc., etc., pero va más allá de eso. Por ejemplo, la relación que se daba entre madres y hijos. En psicosis, entre una madre y un hijo posesivo, en los pájaros, lo contrario, entre una madre posesiva y un hijo que intenta azafarse de su ámbito, de su yudo. Bueno, hay un subcapítulo que a mí me gusta mucho, que está dedicado a los besos, porque nadie como Hitchcock en la historia del cine ha fotografiado los besos con tanta intensidad, y aquí eso se ve a través de fragmentos de siete películas. Luego, el cuarto capítulo es la relación que establecieron sus películas con su propia época, con lo contemporáneo, a través de la moda, la arquitectura, los propios creadores plásticos, Dalí, los hermanos Whitney, con las espirales de vértigo. Bueno, es decir, es un capítulo, no es más complejo que los otros, pero sí muy variado, con muchos ejemplos que ven esa relación, que se dio sobre todo a partir de los años 40. Y, por último, el capítulo quinto, es la dimensión estilizada de sus películas. Sus películas estaban construidas en gran medida sobre los trucos, las escenografías, los efectos especiales, y esta parte lo desarrolla. Lo desarrolla tanto en una época temprana, en los años 20, donde era lo normal crear películas a través de los efectos especiales, o de las maquetas, o de los decorados, pero también incluso ya en una época que empezaba a pasarse de moda, en los años 60, por ejemplo, en Mármila, la ladrona. Bueno, pues tenemos ejemplos bastante variados de eso. Yo espero que con estas cinco partes el espectador se pueda hacer una idea bastante, no total, porque Hitchcock da para muchísimo, pero yo creo que es una idea básica.